¡Se quiere la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mírense a dónde! ¡Viva! ¡En tres minutos empezamos! ¡En huevo estamos a tres minutos! Es una de las diferentes del país. Y todos como grandes amigos. Todos los días tiene que haber esta misma solidaridad. ¡Los pueblos lo vivimos en los dos! ¡Los pueblos lo vivimos en los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!